La libertad de los detenidos Familiares y amigos de los detenidos del 1 de diciembre, tras las protestas por la toma de posesión de Enrique Peña Nieto, convocaron a una nueva marcha para exigir la liberación de las 14 personas que aún permanecen presas. El contingente partió del Monumento a la Revolución alrededor de las 17.30 horas con dirección a Avenida Juárez. Elementos de la Policía de Tránsito realizaron algunos cortes viales para que la marcha pudiera avanzar rumbo al Zócalo. El contingente encabezado por los familiares de los detenidos dio vuelta en eje central para entrar por la calle de Don Celes hacia la Asamblea del Distrito Federal donde manifestaron su inconformidad. Fue detenido a dos calles de la casa donde viven, de su domicilio particular. Salió a comer con su esposa, se vino toda la avalancha, gases lacrimógenos, corrieron a resguardarse a un estacionamiento y de ahí lo sacaron. Yo pido que hay una sensibilidad, que hay un apego al derecho, porque a mi hijo lo ubican en otra zona y lo fue detenido en otro lugar. Nada más sensibilidad y fluidez.